En las bodas de Cana, María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana, María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos No temas pequeño rebaño porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino Vendan sus bienes y denlos como limona Háganse bolsas que no se desgasten Y acumulen un tesoro inagotable en el cielo Donde no se acerca el ladrón ni destruya la polilla Porque allí donde tengan su tesoro Tendrán también su corazón Estén preparados, ceñidos las vestiduras y con las lámparas encendidas Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor Que fue a la una boda Para abrirles apenas llegue y llame a la puerta Felices los servidores a quienes el Señor encuentre velando a su llegada Les aseguro que el mismo recogerá su túnica Los hará sentar a la mesa Y se pondrá a servirlos Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del agua Pero se encuentra así Entiendan bien Si el dueño de casa supiera A qué hora va a llegar el ladrón No dejaría perforar las paredes de su casa Ustedes también estén preparados Porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada Pedro preguntó entonces Señor ¿Esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo ¿Cuál es el administrador fiel y previsor? A quien el Señor pondrá al frente de su personal Para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno Feliz aquel a quien su Señor Al llegar encuentre ocupado en este trabajo Eso es seguro que lo hará administrado de todos sus bienes Pero si este servidor piensa Mi Señor tardará en llegar Y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas Y se pone a comer y a beber y a emborracharse Su Señor llegará el día y la hora menos pensada Lo castigará y le hará correr la misma suerte Que los infieles El servidor que Conociendo la voluntad de su Señor No tuvo las cosas preparadas Y no obro conforme a lo que él había dispuesto Recibirá un castigo severo Pero aquel que sin saberlo Se hizo también culpable Será menos castigado severamente Al que se dio mucho Se le pedirá mucho Y al que se le confió mucho Se le reclamará mucho más Palabra del Señor María nos recuerda el Evangelio de hoy Desde acá Desde la Capilla Sagrario De la Catedral de Santiago A los pies de María Vamos a comentar el Evangelio de hoy Vamos a ver unas imágenes Del concierto de Daniel Poli Aquí en Chile ¿Vamos? Yo creo en las imágenes Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de mi Señor Que este libre del pecado se puede quedar callado el resto Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de mi Señor Si soy fiel, si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán a Él Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán Yo creo en el Espíritu de Dios Yo creo en el Espíritu de Dios Yo creo en el Espíritu de mi Señor A ver si lo canta Yo creo en el Espíritu de Dios Yo creo en el Espíritu de mi Señor Si soy fiel, si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Mano derecha Yo creo en el amor de Dios Yo creo en el amor de Dios Yo creo en el Espíritu de mi Señor No, brazos al cielo Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán Hoy Jesús nos dice No teman pequeño rebaño Él sabe cuál es la condición del ser humano, de la persona Sabe que el temor está dentro de nosotros Él nos recuerda no temer Porque el reino de los cielos ha sido destinado para nosotros Para mí, para ti No temas pequeño rebaño Porque el reino es tuyo Solo tienes que cumplir Acercarte, entregar tu corazón Para obtener ese reino de los cielos Él nos quiere dar ese reino Y también nos ha regalado dones, virtudes, frutos, carismas Para ponerlas al servicio de nuestros hermanos Y Él quiere que los ocupemos Que los entreguemos con amor Sin miedo, sin limitaciones Para que ese reino se multiplique Y se multiplique, y se multiplique Y todos logremos la felicidad que tanto Dios quiere Que vivamos junto a Él, junto a su corazón Yo te pido que te animes a no tener miedo Porque el mismo Maestro nos dice No temas pequeño rebaño Y te digo a ti No temas pequeña, pequeño rebaño Porque el reino de los cielos ha sido pensado para ti Tenemos una canción que nos va a ayudar a reflexionar aún más Sobre el Evangelio de este domingo Veamos Si soy fiel en lo poco Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiarán Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiarán Míralo Míralo La gente se amontonaba En las calles de Galilea En Jerusalén Para verlo pasar Una mujer Metió su mano Entre la multitud Para tocar su manto Saqueo Se subió un árbol Porque quería verlo Y Él está aquí Se expone A tus ojos Míralo Y déjate mirar Y déjate mirar por Él Cuando lo miras Él te mira No te mira enojado No es su intención regañarte por nada Te mira con amor Déjate mirar por Él Abre tu corazón Abre tu corazón Soy un Dios Con un amor muy grande Puede quedarse en un pedazo de pan Tan pequeño Yo creo en la presencia de Dios Yo creo en la presencia de Dios Yo creo en la presencia de mi Señor Yo creo en la presencia de mi Señor Otra vez Yo creo en la presencia de mi Señor Yo creo en la presencia de Dios Yo creo en la presencia de Dios Yo creo en la presencia de mi Señor Repite esta oración conmigo Señor aquí estoy Otra vez mostrado a tus pies Para entregarte Toma mi vida lo que tengo, lo que soy Lo pongo en tus manos Porque no hay lugar mejor para mí Escuchalo otra vez Lo voy a cantar Aprende la melodía Cantemos juntos Escucha y aprende La melodía Señor Aquí estoy Otra vez Postrado a tus pies Para entregarte Toda mi vida lo que tengo, lo que soy Pongo en la presencia de Dios Pongo en la presencia de Dios Para entregarte para entregarte Para entregarte Toda mi vida lo que tengo, lo que soy Lo pongo en la presencia de Dios Lo pongo en la presencia de Dios Haz de cuenta Haz de cuenta Esta noche Esta noche conmigo en la presencia de Dios Te dejo en la presencia de Dios Te dejo en silencio, música de fondo Habla con Él Te dejo en la presencia de Dios Te dejo en la presencia de Dios Te dejo en la presencia de Dios generator Bendito Te dejo en la presencia de Dios Querido Jesús, quiero ser tu amigo, amigo de verdad, amigo para siempre, para siempre, para siempre. Perdona mis errores, borra mis pecados, tú sabes que soy débil y que mi corazón está lastimado. Por eso arrepentido vengo a ti, sana las heridas que hay en mi corazón, las que nadie conoce, las que solo tú puedes ver. Enseñame a amar, enseñame a perdonar, enseñame a construir un mundo mejor, enseñame a no darme por vencido. Y si me caigo, levántame, si me equivoco, corrígeme, pero nunca permitas que nada ni nadie me separe de ti. Quiero ser tu amigo para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Ahora te dejo en silencio para que repitas esta oración, dile a Jesús, quiero ser tu amigo, perdona mis pecados, sana mis heridas, dísela con tus propias palabras. Enseñame a amar, enséñame a perdonar, agrégale lo que quieres, pero repite varias veces, quiero ser tu amigo para siempre. Enseñame a amar, enséñame a perdonar, agrégale lo que quieres, pero repite varias veces, quiero ser tu amigo, perdona mis pecados, Enseñame a amar, enséñame a perdonar, agrégale lo que quieres, pero repite varias veces, quiero ser tu amigo, perdona mis pecados, Enseñame a perdonar, agrégale lo que quieres, pero repite varias veces, quiero ser tu amigo, perdona mis pecados, относéñame a perdonar, agrégale lo que quieres, kroki la llano a agrégale lo que quieres, hombro y rombo incluso, V dabei a perdonar, agrégala lo que quieres, pero repite además de tu amigo, perdona mis pecados, otra vez, toda mi vida, toda mi vida lo que tengo y lo que soy, toda mi vida, toda mi vida lo que tengo y lo que soy, no pongo en tus manos, no pongo ya en tus manos, porque no hay nunca mejor para mí, para mí, Señor aquí estoy, Señor aquí estoy, otra vez, otra vez, postrando a tus pies, para entregarte, para entregarte, toda mi vida lo que tengo y lo que soy, no pongo en tus manos, no pongo en tus manos, porque no hay nunca mejor para mí. Y vayamos perdiendo el temor, porque ese reino de los cielos es para ti, para mí y para todos nosotros. Que tengas una bendecida semana. Adiós. Chau. Rafael Moreno la grabó y se hizo conocida en Colombia, en México, después Satra Sala la grabó aquí, Eugenio Jorge la grabó en Brasil, resulta que se transformó en un hit global. y yo dije, qué increíble, ¿no es cierto?, porque pensar que cuando yo estaba en mi habitación ahí solo cantando eso, Dios estaba imaginando montones de gente en distintos idiomas cantando esa canción y yo no lo sabía, pero él parece que ya lo sabía, ¿no? Así que vamos a cantar eso. Dios puede hacer grandes cosas, aunque tú todavía no veas lo que él está haciendo. Dios puede hacer grandes cosas contigo. Entonces no quiero hacerlo. Ahí. Gracias. 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 ¡ MORE! Gracias. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Yo creo en el cielo, si soy fiel en el amor, Él me confiará más, si soy fiel en el amor, a mis pasos y vasos. Yo creo en el cielo, si soy fiel en el amor, Él me confiará más, si soy fiel en el amor, a mis pasos y vasos. Yo creo en el cielo, si soy fiel en el amor, Él me confiará más, si soy fiel en el amor, a mis pasos y vasos. Y antes de terminar la canción, voy a recordarles una promesa de Jesús. Jesús dijo, yo voy a estar presente cuando haya dos o tres de ustedes reunidos en mi nombre. De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban, y sin dudarlo ella se acercó a Jesús. En las bodas de Cana, María estaba presente, y en medio de tanta gente pudo ver la realidad. De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban, y sin dudarlo ella se acercó a Jesús. Falta el vino, falta el vino, falta el vino, hijo mío, falta el vino. Falta el vino, falta el vino. Y Jesucristo la escuchó, y aún no siendo su momento, y en los ojos de su madre, esa gran necesidad. Y no le negó a María, el milagro que pedía, y seis tinajas de agua en vino convirtió. Y María les pedía, hagan todo lo que él diga. Y María les pedía, hagan todo lo que él diga. Si tú invitas a María, a la fiesta de tu vida, ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad. Ya su hijo rogará, como lo hizo aquel día, que se repita el milagro de Cana. Trae todas tus tinajas, para que él haga el milagro, y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá. Haz todo lo que él te dice, y cuando menos lo pienses, ante tus ojos el milagro ocurrirá. Haz todo lo que él te dice, y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice. Haz todo lo que él te dice, y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice. Haz todo lo que él te dice, y María hoy te dice. Gracias.